¡Hola niños y niñas de segundo grado! Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día seguiremos hablando sobre las instituciones de la comunidad y el departamento, donde seguiremos desarrollando el área de ciencias sociales segundo grado. Les saluda la docente Silvia Ochoa. Bueno, mis niños y niñas, este día les daré algunas sugerencias de seguridad y de salud. Lavarse las manos a menudo. Siempre tenemos que lavarnos nuestras manos con abundante agua y jabón. También usar desinfectante de mano. Bueno, llevar mascarillas. Si salimos de nuestras casas, tenemos que llevar siempre nuestras mascarillas. No tocarse la cara. Cubrirse al toser y estornudar. Evitar el contacto cercano con otras personas. Y siempre usar suministros propios. Y sobre todo, limpiar los artículos electrónicos. Muy bien, mis niños. Espero que estas sugerencias sean de mucha ayuda para ustedes y su familia. Y como expectativa de logro tenemos, comprenden y reconocen las funciones de instituciones de la comunidad y el departamento. Y comenzamos con una de las instituciones que nosotros encontramos en nuestros departamentos, como son los hospitales, también tenemos la estación de policías, la escuela, la municipalidad y los colegios. Estas instituciones existen en una comunidad, las cuales son de mucha ayuda para todas las familias de las comunidades. Muy bien, mis niños. También vamos a hablar sobre la importancia de las escuelas en las comunidades. Como observamos en la imagen, observamos una escuela con niños que van muy contenta hacia ella. Las escuelas es una de las instituciones sociales más importantes de las comunidades. Mucho más recientes que otras, como la familia o el estado y completamente necesarias. Son completamente necesarias para favorecer la inserción de los niños en la sociedad como adultos responsables y capaces de convivir con otros a pesar de las diferencias. Por eso es muy importante las escuelas en las comunidades. También, ¿cómo han cambiado las escuelas en estos últimos meses? Recordemos que por la crisis sanitaria, los centros educativos han sufrido cambios. En los últimos meses, nuestros centros educativos han cambiado, ya que con la emergencia nacional se dio lo que es el aislamiento para prevenir el contagio del coronavirus. Se da el cierre de las escuelas, llevando la educación a nuestras casas por medio de distintas maneras. Como observamos en la imagen, observamos a una pequeña niña haciendo sus tareas en los cuadernitos de trabajo que se les han entregado a cada uno de los niños. También, por medio de la televisión, se ha podido llegar a ellos por medio de la radio y por esa razón se dice de distintas maneras. También, importancia de las instituciones de salud en nuestro país. Es otra de las instituciones de mucha importancia en nuestras comunidades y para nuestro país. Como observamos en imagen, observamos a un personal de la salud. También, la importancia de las instituciones de salud en nuestro país. Las instituciones de salud son muy importantes ya que tienen la responsabilidad de mejorar la salud de las personas, de las comunidades y departamentos. El personal de salud son todas las personas involucradas en actividades para mejorar la salud y comprenden a quienes proporcionan los servicios. ¿Quiénes nos proporcionan estos servicios? Como observamos en la imagen anterior, los proporcionan los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los trabajadores comunitarios y trabajadores sociales. El personal de laboratorios, los gabinetes, farmacéutico, personal auxiliar. También, se incluyen a quienes dirigen y organizan el funcionamiento del sistema de salud como los gerentes, los administradores o directivos. El trabajo del personal de salud es más que la atención directa a los enfermos de COVID-19. 9. Sus tareas también consisten en cuidar la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción. Además, realizan tareas como identificar casos, buscan sus contactos, toman y analizan pruebas diagnósticas, entre otras actividades adicionales a su trabajo diario, tanto en clínicas y hospitales como en la comunidad. Y recordando que el personal de salud fueron y están en la primera línea de respuesta atendiendo las emergencias durante la crisis sanitaria y continúan con todas sus responsabilidades. Continúan cuidando de nuestra salud. Y por esa razón, mi niño, yo quiero que me realicen la siguiente actividad. En su cuaderno me elaborarán un dibujo con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado en primera línea en la emergencia nacional. Con ayuda de su mamá o de su papá. Muy bien, mis niños. Muchísimas gracias por toda su atención. Gracias por ver el video.